En el complejo deportivo de la Asociación de Auxiliares de Despachantes de Aduanas del Alto Paraná se realizó la jornada inaugural del torneo Apertura de la DALPA 2024 con 18 equipos participantes que estarán disputando en las categorías Libre, Senior Sub-40 y Sub-50 La jornada arrancó con el desfile de los atletas Torneo Apertura a DALPA, Asociación de Auxiliares Despachantes del Alto Paraná de Aduanas Los aplausos por favor para Samo, fotocopiadora y PPF GRUD Su soberana reina, Eunice González Categoría Libre, Samo, fotocopiadora y PPF GRUD El aplauso nuevamente para el equipo La soberana reina, Xiomara Ailén Franco Relegado, Carlos Galeano Categoría Libre El aplauso para Mango Winnery FC Categoría Libre La soberana reina, Jennifer Cano El aplauso para los refugiados Delegado José Torres En la cancha, los refugiados El aplauso nuevamente La soberana reina impecable, Jennifer Cano Los halcones, los aplausos por favor Categoría Libre El delegado, Emilio Ascona Ahí está en la cancha, los halcones FC Categoría Libre Categoría Libre FC, los aplausos por favor De todo el público presente Los aplausos Delegado Marcos Santa Cruz y Robert Acosta La soberana reina La soberana reina La soberana reina, Diana Avalos El aplauso bien fuerte Para los Pumas Para los Pumas Categoría Sub 40 y Sub 50 El peso pesado de los Pumas Adelante Ahí está Delegado Marcos Santa Cruz y Robert Acosta El equipo más pesado del campeonato Como dicen Hermosilla La soberana reina Karen Almada El aplauso fuerte Para el equipo presente ANNP de Sub 40 Enrique López Soberana reina Casey Magalí Vega El aplauso por favor Bien fuerte Para el equipo Agencia López El aplauso por favor De los presentes Para el equipo Aval Logística Categoría Sub 50 Delegado Carlos Godoy El aplauso nuevamente Para Aval Logística Categoría Sub 50 Los equipos presentes Tabla de puntuaciones A tener en cuenta A los equipos que tienen Soberana reina Elegancia Simpatía Vestuario Acorde a la ocasión Y la postura Son los ítems A tener en cuenta Por los miembros Del jurado A los pueblos de la iglesia De la iglesia La presidencia Raúl Candia Vicepresidente Hugo Godoy Vicepresidente segundo Wilson Rodríguez Secretaria Miriam Meloso Y tesorera Liz Salinas Por favor El aplauso Para esta comisión directiva Que hizo todo lo posible También Para este torneo Apertura Adalfa Queremos pedirles a tres candidatas a que pasen enfrente Muy lindas todas las candidatas Espectacular Queremos También los equipos Que se presentaron Súper bueno A ver las hinchadas Porque las hinchadas todavía no tenemos Bueno Primeramente para tener las hinchadas Mientras están pasando las reinas Jennifer Cano también Por favor Y Dayana Ábalos Bueno Ahora sí queremos escuchar Para poder puntuar Las hinchadas ¿Dónde están Refugiados? ¿Dónde están Vengadores? Refugiados Vengadores Manco Participa también Manco Refugiados Vengadores Primeramente vamos a elegir En este momento A la mejor hinchada Y hemos votado Por los Vengadores Por favor Si pueden pasar Adelante los Vengadores Adelante Adelante El delegado De los Vengadores Para retirar su premio Pues si pueden pasar Todo el equipo Todo el equipo Juntos Todo el equipo Para la foto Para la foto Para la foto Mejor hinchada Mejor presentación Y por supuesto Mejor equipo Tenía más brillo Espectacular Es los Los refugiados Adelante los refugiados Adelante Perfecto Estamos llegando Ya a la fase final En este momento Entonces elegimos Cuáles eran Elegancia Simpatía Vestuario Postura Y presentación En este caso Todos empates Pero tuvimos que desempatar Acá entre los tres jurados Por eso estamos entre tres Para que justamente uno Desempate En este momento Entonces tenemos A la vicerreina Los Pumas Diana Ábalos El aplauso Por favor Para Diana Ábalos En la vicerreina Adelante Torneo Apertura 20-24 Y ahora se quedan Las dos hermosas Reinas Mango Y los refugiados Muy lindas Por cierto Muchas gracias Por la participación Pero tendríamos que elegir A una sola En este momento Entonces elegimos A la reina De Mango En el aplauso El aplauso Bien fuerte Entonces A la reina Electa En este caso Tiene la elegancia La simpatía La postura Y la presentación Muy lindas todas Y Jennifer Cano Muchas gracias Muchas gracias Por tu participación El aplauso También para Jennifer Cano Se va a estar realizando El sorteo correspondiente Para el partido Siguiente Después del grupo B Están Los vengadores Samo Fotocopiadora Simi FC Y Algeza Campestre Los partidos A realizarse Entonces El sorteo Primeramente Entre el grupo A Están los refugiados Alcone A.I.N. Sport Y Mango Grupo B Los vengadores Un saludo A.I.N. A.I. A.I. B. A.I. 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 B. A.I. A.I. A.I.